En este momento el barrio Santa Marta está contando con una instalación nueva y esto, ¿por qué es importante? Por el hecho de que tenemos mucho más espacio para que la gente pueda venir, pueda atenderse y pueda sentirse como si fuera su casa. Dos consultorios, un consultorio que va a ser para clínica y también para pediatría, un baño en una sala de espera, segunda sala de espera, y por el otro lado, otro consultorio que es para la parte de psicología y de psicopedagogía. Un avance más, ya les digo, en cuanto a lo que es la salud pública y realmente quiero agradecerle a todos, la gente que hizo posible esto y celebrar este día, porque para nosotros estas políticas de descentralización que se están llevando a cabo desde que asumió el señor Intendente San Pedro, fueron cada vez más en avance y nos está solucionando el problema a muchos de los vecinos de Bragado. Nosotros estamos contentos, orgullosos, cuando inauguramos este tipo de obras, como el que mirábamos hoy hace un rato, lo que va a ser el pabellón de pediatría y el próximo pabellón de Nendeneo, obras importantísimas, de mucho recurso invertido y de mucha proyección. Entonces decirles que la salud es para nosotros ya, creo, demostrado en estos años que es la prioridad en nuestra gestión pública.